¿Qué tal? Buenas noches. El arzobispo de Sevilla anunció el domingo de la ETARE lo que aquí te adelantamos el pasado mes de septiembre y es que la Esperanza de Triana irá en misiones a las 3.000 viviendas en octubre de 2025 con motivo del año jubilar de la Esperanza. Allí visitará a las parroquias de Jesús Obrero y San Pío X para volver en Andas a Triana y salir desde allí hasta la Catedral de Sevilla para presidir los cultos del 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen María. Allí en la SEO Metropolitana se celebrará un triduo y un besamanos para que la Virgen de la Esperanza regrese extraordinariamente a su capilla el 1 de noviembre de 2025. Y además de la noticia, la Esperanza de Triana regresó a su capilla en un traslado que vivimos aquí en 101 mientras que los fantasmas de la amargura regresaron a San Juan de la Palma en un día marcado por el cabildo de toma de horas. Además, esa misma noche, por ejemplo, el Cristo de la Salud subió a su paso profesional al igual que atentos el 40% de las imágenes de la ciudad que ya descansan en sus respectivas andas profesionales como el Baratillo, la Estrella, los Panaderos, la Eniesta, los Estudiantes o la Virgen de la Esperanza de la Trinidad. Señoras y señores, la espera se acorta, se siente y se ve. Este domingo será de pasión y el siguiente derramos. Es de reconocer que estoy muy nervioso porque quedan tan solo nueve días para Semana Santa. Comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 una túnica abordada. Una túnica abordada que ya hizo por última vez en el 18, que hubiera hecho en el 20 y que se trata de esa túnica que recrea el diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y que ejecutara en 2008 el taller de Santa Bárbara. Así que toda una suerte ver al Cristo con su mejor túnica. Sí, pero eso no tendría que ser noticia. Eso tendría que ser lo habitual. Pues sí, pues sí. Y ahora pasamos de la calle Pureza a presentar a un escritor, a un filólogo, a un periodista, también lo digo, que ha publicado el libro más vendido en Amazon, Jesús de Nazaret y Antonio Puente Mayor. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo. Muchas gracias por la invitación, Curro, y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues es un placer contar contigo. Antes de comenzar, ¿dónde podemos adquirir este libro de Jesús de Nazaret, que me gustaría que mostrásemos en pantalla? Pues Jesús de Nazaret, en busca de la verdad, está a la venta en librerías, en plataformas digitales, pero si yo tuviera que recomendar un sitio donde comprarlo, diría que fueran a los barrios, al centro de Sevilla, a esas tiendecitas que tenemos en los municipios de la provincia, y así contribuimos un poco con este sector, el sector del libro que está pasando regular. Así que compren en las librerías. Dicho queda, muchísimas gracias, Antonio Puente Mayor. A través de este espacio vamos a descubrir muchísimos de los secretos que esconde la verdad de Jesús de Nazaret. Por cierto, antes de comenzar a analizar su obra, dos cosas que creo que debes saber a esta hora de la noche. En primer lugar, posteriormente vamos a tener la tertulia, el debate de bandas, que sé que lo estás esperando desde hace mucho tiempo, tanto que han pasado seis meses desde que, por última vez, nos sentamos aquí a debatir sobre bandas. Y en segundo lugar, hoy vamos a adelantarte una de las claves de la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla de esta casa. Pero te la voy a contar luego y creo que te va a gustar y mucho, porque el protagonista vas a ser tú. Tú vas a decidir dónde vamos a estar esta Semana Santa, pero eso te lo cuento luego. Y ahora sí, vamos a hablar de teología. Hoy, haciendo una rima, completamos la tetralogía de la vida de Jesús, precisamente con eso, con la vida pública de Jesús, que transcurre desde que pasa la Navidad hasta que es previamente crucificado y recibe esa pasión y, posteriormente, muerte. Es decir, en un primer programa hablamos de la Navidad, hoy vamos a hablar del acto central, que es la vida pública de Cristo. Y en otros dos ya hablamos de la pasión y muerte, justamente un programa como el de hace un año, hablamos de esa pasión y muerte de Cristo. Y luego, después de Semana Santa, también hablamos de la resurrección. Por tanto, para completar esta tetralogía historicista y teológica, vamos a hablar hoy de la pieza que completa al puzzle con el que sabremos la verdad de Jesús de Nazaret. Por tanto, en primer lugar, Antonio, ¿cuándo comienza la vida pública de Jesús de Nazaret? Que nos habíamos quedado cuando con su familia huye a Egipto, tan solo con unos tres meses, después de esquivar esa matanza de los inocentes. Pues la podríamos situar en el Valle del Jordán, probablemente, con el bautismo, que es un momento importantísimo, ¿no? Primero porque es el momento en que Jesús se pone en público delante de Juan, el que le precede, el que le presenta. Y luego porque el mismo Dios le dice, tú eres mi hijo amado, ¿no? Es un momento importante en el cual conocemos a Jesús y también al Mesías. Por cierto, durante estos 30 años, ¿qué se sabe de la vida de Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Porque supuestamente volvería luego a Nazaret una vez ha muerto Herodes, ¿no? Que era quien estaba deseando terminar con su vida. Solamente tenemos el episodio de Jesús entre los doctores en el templo, a los 12 años, que es un episodio bastante singular, ¿no? Porque, bueno, sus padres le reprenden, María, José, y él le dice que está, valga la redundancia, haciendo lo que le ordena su padre, ¿no? O haciendo las labores de su padre. A partir de ahí, pues es un vacío. Realmente da lugar a la especulación, a diferentes teorías. Algunos han teorizado con que Jesús estuvo fuera de la zona de Israel, que pudo estar en Egipto, que pudo llegar incluso a la India. Hay muchísimas teorías, pero realmente conclusiones tenemos muy pocas. Es interesante señalar también, a propósito del bautismo, ahondar en algunos aspectos. En primer lugar, el bautismo era algo que se estaba haciendo desde unos años anteriores. Pensemos en una cosa. En los años que llega Jesús, hay un ansia por el mesianismo. De hecho, Israel ha sido invadido por Egipto, tras haber mucho antes, mucho antes, dividirse en dos, estaban los dos estados enfrentados. O sea, el pueblo de Israel, una de las cosas que estaba reclamando era el hecho de que no había profetas y que el Señor no se manifestaba. Entonces, Dios va a mandar al último profeta. Este profeta es San Juan Bautista. De hecho, él habla como la voz que clama en el desierto, se le llama el precursor. Es decir, él viene a cerrar este capítulo. Es también bastante interesante cómo en los bautismos, tanto la gente lo que hacía en primer lugar era uno confesar sus pecados. El sacramento de la penitencia es algo que curiosamente viene del mundo judío. Antes del bautismo, lo que Juan proponía era eso. E incluso eso también era algo que los judíos solían hacer, el confesarse. Bien de un modo público, bien de un modo privado. Entonces, espérate, termino. Existe también, y eso lo vemos muy bien en lo que son las excavaciones del Mar Muerto, esta costumbre del bautismo, que de hecho, las piscinas en las cuales se sumergía la gente están todavía. ¿Qué significaba el bautismo? El bautismo lo que viene a significar es el hecho de abandonar tu vida antigua y empezar una vida nueva. ¿Qué significa para Jesús el bautismo? Tomar totalmente la condición de hombre. Jesús no se bautiza porque es pecador, sino que Jesús, para pasar por uno de tantos y asumir allí toda la carga del pecado humano es por eso por lo que se bautiza. Y es más, la palabra Cristo significa el ungido. Los sacerdotes y los reyes de Israel eran ungidos. Hay quien lo está ungiendo, el propio Espíritu Santo, cuando cae sobre él y el Padre le dice, este es mi hijo amado. Qué bueno. Por cierto, Francis, estamos viendo en pantalla al señor de la presentación al pueblo de San Benito. Realmente, cuando él se bautiza, también se está presentando oficialmente al pueblo. Es una forma de presentarse y decir, yo soy. Él está iniciando una etapa y a mí lo que me llama la atención, siempre lo he pensado, es por qué o qué necesidad, Antonio, tú que nos puedes ilustrar un poquito más, qué necesidad tenía Jesús de someterse, entre comillas, a ese bautismo de Juan. Es decir, por qué él acude a ese lugar, por qué se somete al mismo ritual, por qué, como dice Jesús, pasa por uno de tantos. ¿Cuál es el deseo que él tiene en ese momento? Yo creo que, sobre todo, es un acto de humildad. Es un acto de obediencia a Dios. Entiéndase la palabra humildad como la persona obediente, porque de esa manera da ejemplo. Es un acto verdaderamente de testimonio, ¿no?, hacia la gente que lo va a seguir. Muchos eran seguidores de Juan el Bautista. No olvidemos que Andrés, que es uno de los primeros apóstoles de Jesús, ya había seguido a Juan. Entonces, él les da una primera lección, ¿no?, que es la de yo soy el Mesías, porque, de hecho, lo dice Dios, ¿no?, a través de esa paloma, dice tú eres mi hijo amado, pero él se humilla y él es bautizado como cualquier pecador. Yo creo que es muy importante, sobre todo, para renovar esa alianza de nuevo a Adán, ¿no?, que es lo que él viene a ser. Por cierto, pasando al segundo acto público, tenemos cómo él se retira al desierto a orar, a meditar, realmente a llevar y comprometerse a hacer una penitencia. ¿Cómo pasamos a ese segundo acto y qué significa? Porque vamos a hablar de mucho simbolismo en la vida de Cristo. ¿Por qué sucede eso y por qué él se va solo a orar? Realmente algo que podemos conectar perfectamente con la cuaresma, porque se va 40 días, se marcha solo 40 días. Los mismos que dura nuestra cuaresma y que también hacemos, por ejemplo, ese ayuno que él llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, entiendo que hay muchos paralelismos. Todo el Nuevo Testamento es una conexión continua con el Antiguo, ¿no? Jesús, en sus obras, en sus milagros, en sus discursos, va a conectar con los antiguos profetas y evidentemente hay una remisión a Moisés a los 40 años en el desierto y un poco simboliza eso. Es el desierto, son las tentaciones de Satanás, es el no comer, el hecho de ayunar, al igual que ocurría con esos judíos que lo pasaron tan mal, ¿no? Que Jesús va a rememorar el momento en que ellos reciben el maná, lo va a tentar varias veces Satanás, él vence a todo esto y evidentemente en el tiempo de cuaresma se rememora. Nosotros también acudimos al ayuno, a la abstención. También es importante mencionar que no solamente las religiones judio-cristianas hacen esto. Este año va a coincidir el Ramadán, también con la cuaresma. Tan ahora mismo. Pero la cuaresma no se celebró 40 días antes de la muerte del Señor, se hizo 3 años antes como mínimo, ¿no? Esos 40 días de retiro del desierto se calcula en torno al año 30 o de vida de Jesús y él posteriormente tendrá un ministerio público de unos 3 años que concluye en torno a los 33. En el caso de las tentaciones hay varias cosas que son interesantes puntualizar. En primer lugar, uno, primero el diablo le tienta con el hambre. Entonces, fijaros qué curioso, como le pide el diablo, le dice, bueno, pues si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y es curioso que ese, si tú eres el hijo de Dios verdadero, es el leitmotiv entero del Evangelio. Es más, fíjate qué curioso, como gestas, como gestas, se lo dice al final también en la propia cruz. Oye, si de verdad tú eres el hijo de Dios, sálvanos a nosotros y a ti mismo. Entonces, Cristo hace una cosa y dice una cosa muy interesante, que el alimento, el alimento no solo es el pan, sino que es la palabra de Dios. Después hay otro milagro más, hay otra tentación más, que es, tienta en este caso sobre todo lo que es la soberbia. Oye, pues si eres el hijo de Dios, tú lo que tienes que hacer, tírate, porque lo llevo al alero del templo, te tiras y que te recogen los ángeles. Y además, el diablo lo tienta diciendo, porque está escrito que no permitirán que resvale tu pie. Es decir, el diablo a veces atenta usando, te tienta usando la propia Biblia. Lógicamente, Jesús en ese momento tampoco consiente, tampoco consiente. Y la última, fíjate qué cosa tan curiosa, es la tentación en la que los lleva a un monte alto y le dice, todos estos reinos te voy a entregar si me adoras. Todos estos reinos, de los cuales, por cierto, en la actualidad no existe ninguno. Ahí se habla de una cosa bastante interesante, ¿no? Cómo el diablo ataca siempre por lo temporal, yo recomiendo, donde está mi cámara, yo recomiendo que veáis una película interesantísima, para los que os guste el tema del demonio, que se llama Hereditary, y en esa película, que es de las películas con las que yo personalmente más miedo he pasado, en esa película se ve muy bien cómo el demonio y sus seguidores, a por lo que dan directamente, es a por lo temporal y por lo material. ¿Qué está hablando Jesús? Que no, él no lo adora y lo aparta y dice que sólo adorará a Dios, porque él al final te hace ver lo que hace ver en toda su vida, que su reino no es de este mundo, y que todo aquello era pasajero como lo es también en la actualidad. Qué bueno. Por cierto, estamos viendo en pantalla al misterio de Montesión, de la oración en el huerto, pero Antonio Puente, este misterio, esta escena no tiene nada que ver con lo que aquí se está hablando, ¿verdad? Aunque puedan parecerse por la propia oración y meditación. Tiene que ver, porque es un lugar elevado, es un lugar apartado, Jesús va buscando en determinados momentos de su vida pública momentos de oración, momentos de retiro. Aquí tenemos el instante de la agonía, que es un instante de la pasión realmente increíble, pero después también tenemos otros momentos previos a la propia pasión, como es el retiro al monte Tabor, con la transfiguración, una escena fundamental para entender el mesianismo, y también tenemos ese momento en el que ora en un monte de Galilea, que no se nos dice el nombre, previa a la elección de los doce, que es cuando elija a los apóstoles. Es el momento que estamos describiendo ahora. ¿Podría decir que el monte Tabor y el Gesemaní son como el negativo y el positivo? Porque está en un monte con los apóstoles, se le aparece un ser que le consuela o que le transmite un sentimiento. Son como dos momentos encontrados. Sí, están relacionados, porque además da la casualidad, como bien has dicho, que están los apóstoles predilectos. Pedro, Juan y Santiago son testigos de ese mensaje. Y es un momento en el que Jesús tiene un punto de inflexión. No olvidemos que en la transfiguración se va a revelar ya como Mesías. Ya había tenido un conato en el bautismo, pero aquí mucho más, porque realmente resplandece como el propio Moisés en el monte Sinaí. Pero es que luego, posteriormente, en el lugar de la agonía, va a ser todo lo contrario. Va a llegar a sudar sangre, va a tener ese proceso de hematidrosis, y va a venir a confortarle al ángel y va a dudar como hombre, que para mí eso es lo más interesante. Él duda. Sí, sin duda. Él duda porque es una persona que viene a revelarse como el verbo hecho carne, como un ser humano. ¿Quién no dudaría sabiendo lo que le espera todo ese proceso durísimo? Ella tenía enemigos. No hay que hablar solo del Jesús, que puede tener unas revelaciones, unas profecías por ser el Hijo de Dios. Es que él ya había sido amenazado. No olvidemos que estos instantes de la pasión llegan el jueves. El lunes ya había tenido ese incidente de la purificación del templo. Sabía que lo perseguían incluso en su propia ciudad natal, en su aldea, en Nazaret. Lo habían querido matar, con lo cual Jesús sabía a lo que se enfrentaba. Jesús se mete en la boca del lobo en Jerusalén. ¿Pero por qué duda? ¿De qué? ¿A qué le tiene miedo Jesucristo? Probablemente tiene miedo, como todo el ser humano, al dolor, al hecho de que no sepan entender el mensaje. Por eso esa parte de mí, este cáliz, que le dice al ángel confortador, es un instante, yo creo que, al igual que la duda, por ejemplo, de Pedro, en la casa de Caifás, cuando duda de su maestro y lo traiciona, yo creo que son los instantes que nos conectan más con la humanidad de estos personajes. Por tanto, tenemos ya al emisario, tenemos el mensaje y nos faltan los colaboradores y cooperadores necesarios para que estos mismos sean testigos, sean misioneros y sean las personas que apoyen y sigan a Jesucristo. Es decir, él solo no se podía encargar de la tarea del Señor y necesitaba aliados. Esos aliados son los discípulos. Vamos a hablar, vamos a analizar y, sobre todo, vamos a preguntarnos por qué y en qué momento decide a sus doce apóstoles, que eran todos, o la mayoría de ellos, pescadores. Exactamente. ¿Y los que no eran pescadores qué eran, Antonio? Bueno, pues tenemos a un publicano, por ejemplo, que es Mateo, que es un personaje muy interesante, ¿no? Porque era una persona que estaba totalmente despreciada por sus propios vecinos, por su propia familia, ¿no? Pero porque publicanos somos todos, ¿no? Claro. En cierto modo, como bien ha dicho Jesús, es que lo material, lo que te tienta el diablo, es muy jugoso, ¿no? Exacto. Claro. Era como un cobrador de hacienda. Era un cobrador de impuestos, un inspector de hacienda hoy día, ¿no? ¿Y por qué pescadores? Mira, es bastante... Date cuenta de una cosa. En ese momento Jesús se está moviendo por ese lugar. Se está moviendo por ese lugar. Y tenemos que también tener en cuenta el hecho de cómo la Biblia está escrita, sobre todo los evangelios, en un lenguaje simbólico. Eso también es algo que tenemos que ver. El caso es que Jesús va cogiendo una serie de personas con unos perfiles muy determinados, ¿no? Los apóstoles quizás lo más interesante es que nos representan a nosotros muchas veces en esa capacidad que tenemos, esa, mejor dicho, incapacidad que tenemos como seres humanos de entender el mensaje divino. De hecho, el Señor, yo no sé cuántas veces le dice, pero qué necio soy, no os habéis enterado de nada. No os habéis enterado de nada. Pero sí, sí, eso es... Eso el Señor es una constante que tiene con los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos realmente están imbuidos, como yo digo, en ese espíritu mesiánico, saben que va a venir el Mesías, en ese espíritu político también, y esperaban otra cosa. Pero ellos sí van a descubrir, van a descubrir al verdadero Jesús. Y es más, lo van a descubrir de tal modo que después van a dar su vida por él. Qué bueno. Es que tengo aquí apuntado todo lo que han dicho estos señores. Y es que me hace muchísima gracia leerlo porque, por ejemplo, Mateo, San Mateo, era el inspector de Hacienda de la época. Sí, señor. Para que ustedes se hagan una idea. Luego tenemos parejas de hermanos, como por ejemplo Santiago y Juan. Luego también Andrés, ya fue discípulo de San Juan el Bautista. En fin, muchísimas curiosidades y muchísimas relaciones del organigrama del primer medio de comunicación de la historia. Tenemos incluso hasta un guerrillero, ¿no? Un señor que pertenecía a una secta extrema, violenta, que eran los Celotes, que es una, bueno, pues una facción. Sí, era Simón, efectivamente. Y bueno, este también se convirtió un poco en el guardaespaldas del grupo, ¿no? Porque a Jesús había que protegerlo. Y ellos iban armados con espadas. No olvidemos esto, ¿eh? Caminar por la Tierra Santa de aquella época era muy complicado y tenían que ir siempre en grupo porque te podían asaltar y te podían matar. De hecho, Jesús ha mencionado a Gestas. Gestas, sobre todo, es condenado junto a Dimas en la cruz por ser bandidos. La palabra lestai significa bandidos, más que ladrones, como siempre se les titula el buen y el mal ladrón, eran bandidos, bandoleros que asaltaban a la gente por los caminos, ¿no? De hecho, el propio Barrabás, cuando se habla de él, también parece ser que era un celote. Eso es bastante interesante señalarlo, ¿no? Porque está acusado de asesinato. Y Barrabás es curioso porque él representa una especie de Mesías alternativo. Es decir, lo que la gente esperaba de lo que debía de ser el Mesías. Es decir, una persona que viene, que va a quitar de en medio a los romanos y que va a hacer de Israel una gran potencia. Sin embargo, Jesús representa lo que de verdad es el reino de los cielos. Entonces, el planteo que tenemos es, por lo menos cuatro pescadores, un cobrador de impuestos, un radical, pero yo no veo ahí... Y me falta un perfil que siempre estamos con él en la boca, que es el discípulo amado, ¿ese quién es? Esa es la cuestión, Francis, porque es muy difícil saber... Siempre se ha identificado con Juan, pero al pie de la cruz, Juan, concretamente el evangelista Juan, nos dice el discípulo amado, no dice el nombre. Pero es que no olvidemos que se refiere también a la Virgen como la mujer. Nunca le llama María. Entonces, estamos hablando, lo que había explicado muy bien Jesús, de textos en clave simbólica. Automáticamente, al ser el texto de Juan, el único que lo menciona, el cuarto evangelista, todo el mundo interpreta que puede ser una autobiografía, que es él mismo que está al pie de la cruz, pero hay que decir que realmente no lo sabemos. No sabemos si ese discípulo amado que acompaña a las mujeres a la cruz es realmente Juan o no. Es un personaje anónimo y es un personaje que yo creo que es muy interesante. ¿Y María Salomé era latita, familia, lejana, cercana? Las Marías es otro episodio que merece la pena analizar, porque yo ahí veo una serie de parientes. En el caso de Salomé, en los evangelios apócrifos, se nos habla como una posible partera en el nacimiento de Jesús. De hecho, hay una tradición muy bonita relacionada con Salomé, que quiso comprobar la virginidad de la Virgen María, se le secó la mano y luego cree, efectivamente, y se cura. Cleofás, por ejemplo, María Cleofás, se relaciona con San José. Se piensa que ese tal Cleofás pudiera ser hermano de San José y, por tanto, esta María sería cuñada de la Virgen. Siempre es un núcleo bastante cercano, pero que no olvidemos que también fueron muchísimas mujeres anónimas, desconocidas. Juana, la mujer de Cusa, por ejemplo, y la propia María Magdalena, que siguieron a Jesús, claro. Entonces, cuando hablamos de un hermano de Jesús, cuando hablamos de Santiago, eso siempre entre comillas, ¿no? Hay que dejarlo entrecomillado porque el término hermano es muy complejo de traducir. En ese mundo, hermano se podía llamar a los parientes, se podía llamar a las personas de una misma comunidad. Me refiero a vecinos, lo que hoy día sería una comunidad de vecinos, se le llamaba de ese modo, ¿no? Entonces, para poder entender ese contexto, hay que acudir a los textos originales en griego y luego ver que no hay un término exacto para definir a un primo, a un hermano o a un cuñado, ¿no? Digamos que los términos son similares. Y, por cierto, estamos viendo en pantalla la escena previa al prendimiento, cuando Judas, cuando el traidor, besa a Cristo como señal de que él es el Redentor. Mi pregunta es muy directa y es sobre este personaje, que al fin y al cabo es el antagonista de esta historia. Aquí esto es, para mí es la mejor historia jamás contada, es la historia más representada, más influyente, es una ópera sacra que se celebra en Sevilla del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, y hay protagonistas, coprotagonistas, personajes secundarios y antagonistas como Judas. Vamos a hablar de él. Es decir, porque también hay muchas lenguas viperinas que dicen que Judas, bueno, realmente acata la orden de Jesucristo, que le dice y le indica que lo traicionó o que le dé ese beso para que se cumpla luego el mensaje y la palabra del Señor. Entonces, ¿con Judas qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Vamos a hablar de él. Yo creo que Judas es una persona materialista. Jesús Romano has explicado muy bien esa elección entre el mundo que viene a predicar Jesús, que es espiritual, el reino que no es de este mundo, y lo material. Lo primero que hay que decir es que Judas Iscariot dentro del grupo de los doce era el tesorero, era la persona que administraba los bienes, que tenía la bolsa, por eso en los pasos se le suele representar con la bolsa, que muchos piensan que es la bolsa de las treinta monedas por las que vende a Jesús, pero es que él llevaba ya una bolsa. Él la llevaba desde antes porque iba administrando ese dinero que recogían ellos en su misión para repartir entre los pobres. Y se nos dicen los evangelios que él robaba ese dinero de la bolsa. Con esto quiero decir que no es un ser que de la noche a la mañana aparezca como un traidor en Gesemaní, sino que ya era una persona, en cierto modo, negativa. De hecho, hay una cosa también bastante curiosa, y vuelvo al tema diabólico, váyatela como estoy yo hoy. El diablo te tienta por observación, solo Dios está dentro de ti. De hecho, hay una oración que dice, Señor, tú que ves en el corazón de los hombres. Pero el diablo te tienta por observación, entonces, porque él no puede saber qué piensas tú. El diablo sabía que él era un egoísta y un avaricioso, y por cierto, él era un acusador también, cosa muy propia del diablo. En la unción en ventana viene, hay una frase muy interesante, que yo no sé cuántas veces la escucho yo en el mundo cofrade, que es la propia, cuando viene aquella mujer, le echa el jarro de nardo carísimo. Una libra. Una libra de nardo carísima. Y ahora dice... Cuidar el dinero que te ha gastado. Cuidar el dinero que te ha gastado. Y además lo dice el siguiente, esto se podía haber aprovechado para los pobres. ¿Cuántas veces escuchamos eso cada vez que se estrena un mando? Totalmente. Y entonces, ¿cuántos judas escuchamos de ese tipo? Y entonces, el Señor, ¿qué es lo que dice? Déjalo, déjala, que no me está haciendo ningún mal. Bueno, pues, el diablo sabe perfectamente que juda es materialista. Y fíjate cómo hay, en la última cena, cuando le pregunta Juan al Señor que quién lo va a traicionar, el Señor le dice, el que moje detrás de mí. Y entonces se dice, creo que recordad que es en el Evangelio de Juan, cuando se dice, y cuando comió el trozo de pan, el diablo entró en él. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene una serie de características que probablemente, Benedicto XVI, lo comenta Jesús de Nazaret, fuera o viniera de los celotes, que probablemente se sienta desengañado, porque él no entiende ese reino de Cristo, pero no podemos dejar de lado como es una persona que es tentada por el diablo y que finalmente le abre la propia puerta al diablo y que termina traicionando a Jesús. Claro, la pregunta es esa. Judas Iscariote esperaba a otro tipo de Mesías. Como todos. Judas Iscariote esperaba otro tipo de lucha. Judas Iscariote quería armas, quería que lo libraran de los romanos, pero no como lo iba a hacer el Redentor, sino de otra forma, de una forma agresiva, violenta. Y creo que es en el momento, en el pasaje, cuando Jesús expulsa del templo a los mercaderes, cuando le reprocha que no utilice las armas, que no utilice la violencia, para librarlo de una vez por todas de los romanos. ¿Qué Mesías esperaba a la gente? Esperaba a un líder militar. Un líder y una persona que pudiera, evidentemente, enervar una bandera, enarbolarla, y que todo el mundo lo siguiera. Y, en fin, un líder al estilo del rey David, al estilo de Salomón, al estilo de los antiguos reyes de Israel. Hubo rebeliones, como la de los macabeos. Hubo líderes, como Alejandro Janeo, que incluso crucificó a 800 fariseos, un siglo antes de Jesús. Entonces, claro, esperaban un rey de este tipo, con una contundencia, que tuviera mano dura, y se encuentra con una persona radicalmente distinta. Ojo, que no estoy diciendo con esto que Jesús fuera solamente una persona pacífica y blanda. Hay momentos de ira de Jesús. Tú has citado Jesús a Benedicto XVI. Él hablaba, precisamente, de los momentos de ira de Jesús, como los más interesantes. Porque, una vez más, humaniza al personaje. No olvidemos esa maldición de la higuera estéril, que representa a todo el pueblo de Israel, por ejemplo. Y cuando se atreve a decir raza de víboras, esas frases muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. O los sepulcros blanqueados. Y, de hecho, probablemente, esas palabras, esas sí sean de verdad de Jesús. Porque yo insisto mucho en eso. Todas las citas más extrañas que veamos, todas las frases más extrañas que veamos en boca de Jesús, eso lo ha dicho de verdad. Porque existía la conciencia de decir, bueno, eso es muy raro, pero lo dijo, ¿verdad? Déjalo que algo querría decir con eso. Y una pregunta. Estamos viendo, por ejemplo, ahora en pantalla a María Magdalena, arrodillada ante el Cristo de la Buena Muerte, ambas tallas de Castillo-Lastruzzi. Y, perdonan que les diga, pero para mí, la Magdalena, como bien sabe Francis, es mi personaje favorito. Y yo pregunto, ¿es la decimotercera discípula? Claro que sí. Seguramente sí, claro. Pero es que hubo muchos discípulos. María Magdalena es un personaje muy especial por todas las connotaciones que tiene. No sabemos si es viuda, si es soltera, si es divorciada. En todo caso, es una mujer que en ciencia, en lo que es el estudio de la medicina del siglo XIX, se ha denominado una persona enferma de histeria. El mal de la histeria, en la antigüedad, era aquella persona que sufría un estrés emocional, que se veía apartada por cualquier razón. Y esto implicaba un mal físico, pero también, por desgracia, un mal psicológico. Cuando Jesús viene a liberarla de los siete demonios, estamos hablando en términos históricos, en términos científicos, probablemente anuló ese mal tangible, ese mal físico, que a su vez la conducía también a un mal psicológico. Era una persona mal vista. El mero hecho de ser viuda, sin ser buena o mala, ya era una persona muy apartada. Lo tenemos en la viuda de Naín. Lo tenemos en una serie de personajes. En general, las mujeres son personajes en la antigüedad muy poco valorados. De hecho, no podían siquiera funcionar como testigos en los juicios. No, para nada. Su testimonio no valía para nada. Tenemos el personaje, por ejemplo, de Verónica, otro personaje apócrifo muy interesante, cuyo precedente es Berenice, en el Evangelio de Nicodemo, en las actas de Pilato, en el cual se nos cuenta que esta señora, después de ser curada, es la famosa hemorroisa, fue a declarar ante Pilato que Jesús era inocente. Y se tuvo que poner a gritar. A gritar porque nadie la escuchaba, porque no tenía valor su testimonio. ¿Y qué relación tuvo con Jesucristo? Porque, de nuevo, repetimos, hay muchas lenguas viperinas que dicen que fue la compañera de Cristo. ¿Esto es cierto o no? Tenemos un texto apócrifo. es que quiero incidir que aparece en las escenas más privilegiadas de la pasión de Cristo. No lo deja solo nunca. Es de las pocas imágenes de los pocos personajes que no lo abandonan. Los apóstoles lo hicieron. Ella no. Es cierto. Y cuando decías que se la menciona, voy a contar exactamente qué evangelio es, porque es el evangelio de Felipe. Un evangelio apócrifo, bueno, que tiene poca visibilidad de ser histórico. Ahí se refiere como compañera de Jesús. Pero, ojo, ahí vamos a la traducción. Si nos vamos al término original, al decir compañera, ese personaje podría ser una simple acompañante o una especie de consejera espiritual. Volvemos de nuevo a la filología. Los términos originales en griego dictan bastante de la riqueza léxica que tenemos hoy día. Es griego antiguo. Nosotros, en nuestra lengua, afortunadamente, tenemos muchos sinónimos, muchas palabras, pero, insisto, no es una compañera al uso. No es una mujer, no es una novia, no es una esposa. Probablemente fue una mujer que lo acompañó por agradecimiento a esa liberación de los demonios y que incluso le ayudaría también económicamente, como he mencionado antes a Juana, la mujer de Cusa. Eran personas que patrocinaban la misión de Jesús. Pero no fue una prostituta, ¿no? Era de una clase social baja. Vamos a ver, esto es una cosa que ocurre, lo comentamos no hace mucho, el hecho de cómo en María Magdalena la tradición confunde muchos personajes. Confunde la mujer adulta, confunde la de la unción en Betania, confunde también a la propia María Magdalena en sí misma, o sea, todas las mujeres lanzadas, digamos, o valientes o que rompen la norma, las acaban agrupando en esa figura de María Magdalena. Y hay una también muy interesante, Jesús, que no debemos olvidar que es Santa María Gisciaca, que es una santa que aparece ya en la época de los primeros cristianos en torno al siglo V y que San Gregorio Magno con toda su buena intención llega a relacionar a una y a otra porque ambas son arrepentidas. Magdalena es una mujer arrepentida, Santa María Gisciaca también lo es. Ella se retira al desierto y a partir de ese momento en un sermón pues este papa siglo VI, recordemos, va a decir que Magdalena era esa mujer adúltera, arrepentida, etc. Esto, por cierto, queda eliminado en el año 69. Ya a partir del Concilio Vaticano II Magdalena es despojada de todo esto del adulterio, de la prostituta, etc. Que quede claro. En tan solo 10 minutos quiero hablar de tres conceptos fundamentales en esta vida pública de Jesucristo como son, en primer lugar, la transfiguración. Que entiendo que hay mucha gente en casa que desconoce el significado de esta palabra y que define el momento en el que Jesús ya no se presenta al pueblo porque lo ha hecho previamente, sino que demuestra que él es el Mesías ante los apóstoles. ¿Qué pasa? Jesús sube al monte, hoy día se identifica como el monte Tabor, 575 metros de altura sobre el nivel del mar. Los que hemos estado allí la verdad es que es un lugar emocionante porque se dice que el apocalipsis ocurrirá allí en ese entorno, realmente en los campos que se mencionan al pie del monte Tabor. Y es un lugar interesante primero por la arqueología porque hay restos de la época cruzada y luego porque se da un episodio yo creo que es de los más misteriosos que existen en el Nuevo Testamento. Es la presencia de Moisés y de Elías, dos grandes figuras del Antiguo Testamento, Moisés es el liberador, libertador del pueblo de Israel y por otro lado Elías que es un profeta que viene en una época muy compleja cuando los judíos se estaban apartando del culto a Yahvé y se estaban centrando en Val, en divinidades, podríamos decir, mesopotámicas, del mundo caldeo, etc. Y Jesús aparece en medio como un nuevo Mesías, ellos ya habían sido en cierto modo Mesías, liberadores, y es el momento en el que los apóstoles, los tres principales, Juan, Pedro y Santiago, se dan cuenta, los predilectos, que Jesús es realmente el Mesías. Hemos comentado antes ese conato en el Valle del Jordán con el bautismo, pero la transfiguración es un hecho muy singular porque conecta perfectamente a Jesús con el monte Sinaí, con esa bajada, con los diez mandamientos de Moisés y es realmente la renovación de la alianza. Y además, Jesucristo, a lo largo de su mensaje, a lo largo de la palabra del Señor, utiliza muchísimas metáforas, muchísimas parábolas para llegar al pueblo y para que éste lo comprenda. Utiliza un lenguaje sencillo, coloquial, cercano y habitual, ¿verdad? para que el pueblo pueda entender lo que quiere transmitir. Tiene un gran sentido didáctico. Él intenta explicar algo que no le puede poner palabras porque es algo que trae, que inaugura, entonces tiene que compararlo con elementos de la agricultura, con elementos del medio de la pesca como estaban en aquel momento, elementos sociales de la época para explicar a través de esa perífrasis que podía ser, digamos, esa vuelta sobre las palabras lo que él quiere transmitir y nos transmite pues una enseñanza. Era una adaptación curricular. Totalmente. Es muy interesante, piensa en una cosa, Jesús, él viene para todo el mundo, él viene tanto para el publicano, viene también como para la casta sacerdotal, no nos olvidemos de José de Arimatea y de Nicodemo, viene también incluso para el propio pueblo romano, pero Jesús también viene para la gente sencilla, de hecho, él dice, padre te doy gracias porque esto se lo ha revelado a los sencillos. Entonces, Jesús sabe que si quiere que su mensaje cale y que lo entienda, tiene que usar este tipo de parábolas. Entonces, fíjate que incluso él cuenta las parábolas, pero aparte tienen una doble lectura, ¿no? Porque hay algún momento en el cual se aparta con sus apóstoles para él explicarla, la propia parábola en sí. Es decir, él quiere que el pueblo la tome, la haga suya, la interprete y la entienda, pero después él quiere debatirla, bueno, más que debatirla, enseñarla todo lo que ha dicho y su reflexión a los apóstoles para que ellos lo interioricen y después lo expliquen porque Cristo al fin y al cabo los envía a los doce a todos los confines de la tierra. Porque ellos no entendían lo que les decía y él se retiraba y les explicaba de otra manera lo que quería explicar, ¿no? Yo creo que ahí podemos hablar de dos ejemplos, bueno, podríamos citar muchísimo, Mucha, mucha. Pero yo creo que la del hijo pródigo, ¿verdad? La tenía en la cabeza. Es verdad, realmente la profundidad de lo que significa. Sí, porque cuando uno es muy joven cuesta entenderla, cuando llevamos cumpliendo años, eso de que el hijo que se había marchado, que se había gastado la herencia, luego el padre lo admita de nuevo en casa y haga una gran fiesta, sin embargo, el hijo fiel, el hijo bueno, el que se ha portado, pues que prácticamente diga, papá, a mí no me has hecho nunca ninguna fiesta, sin embargo, a mi hermano, el que te ha abandonado. Pero claro, eso tiene que ver mucho con los cristianos, con las personas que siguen por su propia fe, su propia naturaleza, siempre tienen presente a Dios y evidentemente Dios busca a la oveja descarriada, es un pasaje cercano, un pasaje que conecta y que también hace que el oyente tenga un espíritu crítico, que yo creo que es lo interesante de las parábolas. Y por último, llegamos a los milagros, concretamente 17, donde tenemos, por ejemplo, curaciones o resurrecciones. Vamos a destacar los más importantes simplemente mencionándolos y a explicar por qué hace esos milagros que también le quitan muchas dudas a todo aquel que precisamente valga la redundancia dudaba. Hay muchas personas que llevan a cabo esas conversiones una vez ven y demuestran que él es el Redentor, que él es el Mesías gracias a esos milagros que no puede hacer nadie que no sea él. Sí, además milagros que conectan de nuevo con el Antiguo Testamento porque, por ejemplo, si nos vamos a personajes como Elías, él ya había tenido un episodio de resurrección de un niño, Jesús repite y resucita también niños, por ejemplo. Tenemos también episodios muy interesantes de curaciones, pero a mí me parecen muy espectaculares aquellos que desafían las leyes naturales como es el caso de la tempestad calmada, también la multiplicación de los panes y los peces, que es un episodio que grandes historiadores, grandes especialistas en el Jesús histórico como el caso de Antonio Piñero o de John Paul Meyer pues creen que tienen unos visos de historicidad bastante, porque además no solamente hay uno, todo el mundo recuerda el episodio de los cinco mil pero es que hay otro más que es el de los cuatro mil. En uno se utilizan cinco panes y dos peces y en otro se utilizan pues unos cuantos peces se nos dicen y concretamente siete panes. O sea, estamos hablando de que se repite más de una vez esta situación. Claro, y esos fenómenos sobrenaturales como por ejemplo cuando el Señor camina sobre la mar que tantas veces se ha repetido hasta en la letra de Joan Manuel Serrat. Sí, es una escena muy bonita sobre todo a mí me gusta el final que es cuando Pedro le da a entender que debe ser una persona valiente y Pedro pues sale de la barca, empieza a caminar como Jesús al principio con confianza pero como a todos los seres humanos que tenemos una fe pero que al final por miedo por incredulidad por miles de razones dudamos se termina hundiendo y le dice Señor por favor dame la mano y Jesús le da la mano y para mí es uno de los momentos más entrañables. Yo creo que conecta además a Francis Jesús con esa escena de nuevo de las negaciones de Pedro que una vez más viene a rescatarlo. Sí, sí y además todo eso el personaje de Pedro que fíjate tú como cae una y otra vez sin embargo termina su círculo al final cuando después de la resurrección el Señor le pregunta tres veces si lo ama y Él le contesta Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo es decir Él lo perdona igual que lo había salvado de las aguas en ese momento. Dos preguntas que nos vamos la primera llegaron a existir las bodas de Canán y sobre todo cuando Él multiplica el pan y el vino bueno Juan lo menciona únicamente el cuarto evangelista quiere decir que al no estar en los sinósticos los historiadores dicen que no hay testimonio múltiple con lo cual existen dudas que existe Caná existe yo he estado en Caná y evidentemente existían las bodas y Jesús además simboliza ese novio que viene a ofrecer la nueva alianza que es el nuevo vino evidentemente en cuanto al otro milagro el milagro de la multiplicación va conectado también en este caso Jesús es una persona que viene a vendimiar que viene a dar dones a regalar es le repito un nuevo Adán es una persona que no viene a romper con la ley establecida sino que viene en este caso a renovarla y por último cuando termina esta vida pública y comienza esa pasión y muerte que ya hablamos justamente hace un año con Pablo Borrallo con el sacerdote Romero Padilla es decir hasta cuando dura este episodio probablemente tendríamos que situarlo en Betania que es el momento en que Jesús es ungido ya lo ha mencionado antes Jesús ese momento de la unción tiene que ver también con el Antiguo Testamento una vez más eran ungidos los reyes David, Salomón, etc vuelve a salir el nardo este nardo que hemos comentado esa libra que ha mencionado Jesús de nardo que era por cierto equivalente al sueldo de un jornalero durante un año que volverá a aparecer en el entierro en el traslado del sepulcro es Nicodemo el que vuelve a aportar una gran cantidad de ungüento para poder sepultar a Jesús así que estamos hablando continuamente de símbolos y en esa Betania es donde se va a cocer donde se va a dar en la casa también de Simón que se nos menciona Simón el leproso otra curación probablemente de Jesús es el instante previo a la entrada en Jerusalén y para ti por último ya termino es que son tantísimas preguntas ¿cuándo comienza la pasión de Cristo? ¿en qué pasaje? seguramente comienza cuando es detenido ese maní claro la agonía es el precedente y una vez que es prendido ahí tendríamos ya pues unos instantes realmente terribles pues Antonio Puente Mayor muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por esta obra que te pido si no te importa que me la regales que sé que que estás deseando de hacerlo porque en muchísimas ocasiones pues te he transmitido pues lo que te valoro lo que te aprecio y lo que también aportas a la Semana Santa de Sevilla y a su formación y divulgación que es muy importante no nos olvidemos de que aquí está la verdad muchas gracias gracias a ti bueno chicos a ver llega llega el momento ¿qué momento? llegó el momento acá en las murallas llega vuestro gran momento ahí está a ver ¿quién empieza? Francis suele empezar ¿no? y además él se pone se prepara si además hoy me toca a mí el lugar de no el Mercedes es el lugar de no te lo agradezco muchísimo además hoy hoy va a tomar el lugar de Deimplan 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 ahí está esa sonrisa de Concha Velasco exactamente esa sonrisa es que tú no sabes ni quién es Nativa Velasco claro que por cierto búscala cantando la colasa este mes tienes un 10% de descuento gracias a este programa y gracias a Deimplan que lo están viendo aquí y Jesús Romanov siempre que yo anuncio a Deimplan que son nuestros patrocinadores por Antonomasia a él aparte de de que esboza una sonrisa en el rostro siempre tiene una pregunta que no es capaz de hacerme no 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 me la quieres hacer todavía en otro momento en el programa siempre tú lo que tienes que hacer es ensayar tu sonrisa como la de Nati Mistrar en la colasa y verás tú lo bien que vas a estar por cierto hablando de de estar bien está llegando ya Esteban Romero al plato de 101 vamos me acaba de pillar la cámara tirándole un beso a Esteban los vamos a tener aquí GRC Abogados GRC Abogados ¿dónde está tu cámara? espérate pues mira GRC Abogados si te quieres divorciar si te quieres si has tenido un accidente si has tenido algún tipo de problema si quieres repartir una herencia si cualquier cosa de esas GRC Abogados tiene pues todo tipo de ayuda asesoramiento y quedará muy satisfecho y una vez que repartas la herencia Jesús tienes que hablar con nuestros amigos de suma inmobiliaria hombre por supuesto que ya ha repartido tenemos una propiedad inmobiliaria que buscamos aquello que queramos vender aquello que queramos comprar ellos nos van a asesorar y además nos van a dar un 15% de descuento en todo lo que nosotros compongamos en sus manos así que tenemos compañeros y amigos para todos estos sectores y para celebrarlo cuando esté todo el reparto hecho nos vamos a Matacandela brindamos todo porque ha salido todo muy bien hay que ver la memoria de la abuela para todo lo que está dando hay que ver hay que ver nos vamos a Matacandela y si tienes un novio que sea músico dan y gan tú le compras sus zapatitos con que son botines por dentro zapatos con clase por fuera muy bien bueno Jesús Romano muchas gracias no se me olvida nada nada todo perfecto nos vemos la semana que viene acabamos de completar aquí esta tetralogía teológica de Jesucristo con la navidad hoy con la vida pública el año pasado con la pasión y muerte y por último la resurrección así que ya puedes ver esta tetralogía esta serie teológica cuando quieras siempre comprometidos con la iglesia y con tu formación nos vemos la semana que viene el próximo miércoles en directo que será Dios mediante el último programa antes de Semana Santa muy bien curra nos vemos la me da ya pena me voy a poner ya a llorar no llores hombre para no llores no llores hombre siempre que tenga tu consuelo hombre por supuesto que sí ve para eso también te recomiendo que veas a Nati Mistral cantando no me creía que iba a decir a Nati vengan a que nos vamos espérate que diga la canción a quien le vendo la suerte ahí está muy bien pues nos vemos la semana que viene vale Jesús Francis Segura lo mismo digo disfruta el prego nos vemos vamos a tener este domingo una buena oportunidad y se me ha olvidado antes felicitar a mi amigo Juan Dobado por ese nombramiento de la agrupación del Cristo de los Desamparados tengo la suerte de considerarme parte de esa casa de acariciar ese órgano tan magnífico de la iglesia conventual algunas veces durante el año así que esta alegría de los hermanos del Santo Ángel está en mi envía y si no te importa déjame que venga que nos vamos que me riñen tu cámara pero déjame que felicite a los hermanos de la hermandad de la soledad de Cantillana por el magnífico acto del descendimiento que yo siempre digo que es lo que más me gusta de ese pueblo el descendimiento de Cristo me sumo a esa felicitación vamos a hacer una pausa en este camino vamos a cambiar la teología por la música y a la vuelta de publicidad se sientan aquí nuestros tertulianos de cabecera hablaremos con Antonio Delgado para que te cuente la primera predicción para Semana Santa y si te vamos a contar cuál es la sorpresa de las retransmisiones que estamos preparando para la Semana Mayor señoras y señores llega el momento de hablar de bandas se trata de la segunda tertulia musical de toda la temporada y después de siete meses ha llegado el momento de que volvamos a analizar la actualidad musical una actualidad musical cargada de estrenos y de nuevas marchas y sin un minuto más que perder vamos a presentar ya a los tertulianos que nos van a acompañar atentos en el antepenúltimo programa antes de Semana Santa José Carlos Cutiño ¿qué tal? Bienvenido al cielo Buenas noches bien hallados en el cielo de esta cuaresma tan avanzada por cierto hoy no solo te tenemos aquí como tertuliano no solo te tenemos aquí como abogado sino también te tenemos como portavoz de la OCU la organización de consumidores y usuarios y si es cierto que el pasado jueves se presentó una denuncia ante el Consejo de Hermandades y Cofradías para denunciar la reventa ilegal durante la carrera oficial y sobre todo ya no solo a esas personas que revenden ilegalmente la silla sino también las posibles reventas a tour operadoras o agencias de viajes ¿qué pasa con esa reventa con esa venta ilegal de sillas que tiene lugar en Semana Santa y en la carrera oficial? Bueno pues desde OCU entendimos que había que poner la lupa sobre algo que es un secreto a voces algo que ha sido habitual en los últimos años que está expresamente prohibido por el reglamento de la carrera oficial del Consejo recientemente reformado hace tres años y lo que pedimos es que si hay 23.400 usuarios creo recordar que quieren una silla y no pueden acceder a ella pues que no se haga la vista gorda sobre la reventa el problema de la reventa tiene distintas vertientes la reventa digamos minorista la detallista el menudeo del que los individuos como estábamos hablando los individuos y trata de sacarle algo o no o simplemente por lo que está prohibido y que le pueden pillar pero luego están los grandes tenedores también gente que colocan varias decenas de sillas particulares o palcos aparentemente particulares que pueden venir de la época en la que había grandes tenedores que tenían más de 60 abonos y que luego se repartieron a lo mejor entre familiares cuando se estableció la norma de los 6 abonos máximos por persona y que bueno están ofreciendo veíamos como lo mismo te ofrecían una silla en la campana en tribuna que te ofrecían un palco que te ofrecían una silla en la avenida de la constitución esto nos preocupa especialmente y habrá que ver cómo se puede controlar y luego la sorpresa que nos llevamos de turoperadores que ofrecían también sillas en la carrera oficial eso es cierto sí sí es cierto hay bolsas de sillas que son vendidas por parte de turoperadores evidentemente tienen que ser bolsas de cierta envergadura porque un turoperador no hace una oferta con 5 sillas ni se pone a buscar en mil anuncios a quien le compra una silla la cuestión está en investigar y ahí bueno ha habido un compromiso por parte del consejo de crear una comisión de investigación aparte de unos canales de denuncia que ya veremos cómo funcionan pero que tendrá que valorar esto el ayuntamiento ha expresado su preocupación es decir la carrera oficial es un patrimonio de todos los sevillanos ojo Manuel Ález el delegado de fiestas mayores ya mostró su preocupación en este programa cuando en la entrevista que un servidor le hizo ya le preguntó por ese tema hace dos meses aproximadamente es decir que no es algo nuevo no no es una cuestión que tienen en mente y que evidentemente tenemos que ponernos todos a trabajar en esta cuestión sobre todo evitar la sensación de impunidad que es lo más peligroso en una cuestión como esta no dejar los deberes para otros y ponerse a investigar porque hay técnicas para localizar a los pequeños a los grandes y a los que no sabemos cómo están surtiendo a los turistas de unas sillas que deberían de ser de los sevillanos probablemente o a las que tendrían que acceder a través de los canales reglamentarios pues estaremos pendientes estaremos a la espera de noticias sobre todo para evitar que se cometan posibles delitos en la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla y lógicamente tenemos que aplaudir que ante la denuncia de la OCU el Consejo de Hermandades y Cofradillas haya instaurado esa comisión esa plataforma para evitar la reventa que podría haber llegado antes pero lo importante es que ya va a estar disponible ese sistema esa plataforma para perseguir la reventa y bueno veremos hasta dónde llega este asunto en un futuro Esteban Romera ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? lleno de esperanza lleno de esperanza por supuesto que sí además llamando las puertas ya al pregón de la Semana Santa de Sevilla que pronunciará Juan Miguel Vega yo creo que queda tan poco queda tan poco curro que es que esto se nos vaya de las manos como decía mi amigo Rechi que esto ya se nos ha ido pero si no ha empezado todavía pues sí está la cosa cada vez cada vez te das cuenta que hay que disfrutar todos los días cada vez más como si fuera el último pero es verdad que la cuarema se nos va de las manos y esto ya es no tiene cuenta Carpe Diem Esteban Carpe Diem por supuesto que sí Carpe Diem he tenido esa reflexión esta mañana y digo es que ahora mismo estoy pensando cuánto queda y cuando no me dé cuenta ya estaré despidiendo a la Semana Santa con el Señor Resucitado por cierto Javier Abad ¿qué tal? buenas noches volvemos al cielo de 101 con una nueva puesta en escena con un nuevo peinado y vestido de mi amigo de Hataway mi amigo Sue le mando un saludo desde aquí perfecta americana ya el tío encausado y nada ya calentito como decía bien Esteban además le quiero mandar toda la suerte del mundo que no le hace falta pero sí que lo disfrute mucho a Juan Miguel Vega con el pregón que va el próximo domingo Dios mediante en directo a partir de las 11 de la mañana aquí en 101 una buena amistad también con su hijo con Juan Miguel que también le mando otro saludo que seguro disfrutarán un fin de semana estupendo y nada ya en la auténtica previa real que por cierto que alegría siento de veros de nuevo aquí ha sido un mes en la distancia un mes donde hemos aprendido también mucho con nuestros compañeros de arte de historia de teología de iconografía pero hoy vuelve esta tertulia este debate que se va a prolongar Dios mediante hasta días antes de la feria con esos repasos tras la semana santa y por último completa este cuarto equipo de ases Juan López Vela que tal buenas noches Juan ¿qué tal Curro? buenas noches bueno a ver Juan tienes que comentar algo tienes que comentar algo y yo no sé este programa espero no tener que comentarlo yo no sé este programa yo no sé cómo va a terminar este programa a ver cuéntanos tu situación que puede condicionar lo que aquí pase en los próximos minutos si si alguien escucha un teléfono que no se asuste que el que se va a asustar soy yo que te voy a salir corriendo porque mi mujer está a punto de estar libre de cuenta entonces en breve fecha seremos uno más en casa un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso doble aplauso primero por estar aquí claro claro y segundo porque es el tercero así es como no hay dos cambia la natalidad en España familia numerosa claro ¿cómo se va a llamar Juan? Miguel 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 como su abuelo su bisabuelo pues muchas gracias por cierto quiero tambores por favor vámonos un poquito vámonos lo siento yo salgo descompasado aquí está claro que no tengo estudios de música tú no tienes estudios de música no tengo estudios de música oye pillo perdón un momento mira lo que tengo aquí pero espérate un momento que yo quiero preguntarle porque Cutiño antes has hablado del tema de la carrera oficial y yo no me quiero ir hoy de aquí sin hacerle una pregunta venga ¿tú entiendes de eso de verdad del reglamento ese de la silla o no? yo trabajé en el reglamento de la silla el reglamento sancionador con el que se debería de erradicar este tipo de prácticas tiene alguna cosita mía en colaboración con otros compañeros de mucho nivel cuando alguien diga que ha lanzado estas cosas y tal hombre tienen más o menos ideas el que no tiene idea es otro un poquito enterado estamos de terrorismo de la corcha no he hecho ni primero eso si lo ha abierto antes de que nos metamos es magnífico pero de los otros lo mismo de la corcha de terrorismo de la corcha que bueno nada aquí seguimos sin hablar de mucho eso es de Torrano eso es más de Intorrano de la corcha mira a ver hoy he tirado la casa por la ventana hoy liquido existencia de nuestros amigos de mi alacena cofrades porque bueno a lo largo de esta temporada hemos jugado al MVP y hoy voy a solterar el último MVP con la característica de quien se lo lleve se va a ir a casa calentito y cargado de regalitos así que tenemos aquí el único que no ha ganado todavía he sido yo ah no 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 ha ganado ¿en serio? ¿cómo que? pues mira yo no he ganado todavía pues ya sabes tú lo mismo no llegas al final del programa efectivamente pues me voy a ir sin ganar efectivamente pues ya saben al final son magníficos oye se los recomiendo a la gente porque es un invento este del nazarenito espectacular lo he comprado y al final del programa descubriremos el último MVP de la temporada ya me pongo yo nostálgico bueno Esteban Romera quita mis penas con Holy Cars las estampas que han venido a consolarme hombre por supuesto y además las tengo aquí las tengo aquí y además esto tú sabes dónde va también aquí el que más arranpla con todo es Juan López Vela esto es para mi niña además le tengo que decir que está traigo el hermanito venga pero como si fuera el cartero real reparte ay 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 como los remedios esto es un vicio maravilloso es maravilloso venga vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla espérate solo vamos a enseñar la primera carta venga solo la primera sí pero no va a olvidar llega hasta aquí Jesús Romano y la que puede liar jugando a las cartas es menuda qué fantasía bueno empezamos cutiño ¿cuál te ha tocado? no busques la que más te gusta mira me ha tocado nuestra señora de reglas vestida de hebrea magnífica magnífica foto de nuestra señora Esteban a mí me ha tocado la cruz de guía de Montserrat que me encanta en la misma puerta de su capilla a mí me ha tocado el señor de la caridad de la hermandad de San José Obrero Javi tengo aquí el Cristo de la Corona saludo para mi amigo Javi Guerra y los amigos que tenemos la Corona que tenemos el Cristo de la Corona cuando celebró su bueno su viacrucis interno por la catedral por cierto se le podría dar la oportunidad de nuevo se le podría dar perfectamente y por último Juan yo me quedo con un respiradero de una de las hermandades del año de la hermandad del cachorro bueno pues con el final de la marcha nuestra Aurora vamos a guardar nuestras Holy Cards no estas son para las niñas ah todo para Juan no no esas no las que están abiertas venga venga bueno a ver tengo que contarte una decisión que ha tomado esta casa en pro de que tú seas el protagonista de la Semana Santa y de que tú decidas donde quieres que estemos este año pero antes vamos a conocer la primera predicción meteorológica de cara a la Semana Santa de Sevilla de este año gracias a nuestro amigo Antonio Delgado que tal buenas noches amigo buenas noches estamos a 10 días del comienzo de la Semana Santa a 10 días de libres de dolores la predicción meteorológica de a día de hoy para la Semana Santa es la siguiente la estabilidad meteorológica parece que va a desaparecer a partir del miércoles de pasión a partir de ese día se puede acercar una pequeña borrasca o una dana que podría afectar a España y en concreto a Sevilla en las jornadas de libres de dolores y del sábado de pasión y parece que podría retirarse para el domingo de Ramos es todavía demasiado pronto para saber si esa dana traería lluvias abundantes afectando en las jornadas de libres de dolores o el sábado de pasión o por otra parte trae menos precipitación o por otra parte no afecta en esas jornadas si es cierto como dije el pasado domingo que la estabilidad no parece que vaya a ser la nota dominante durante esta semana santa en próximos programas intentaré afinar más para saber qué jornadas puedan tener lluvia o si finalmente tenemos suerte y ninguna jornada se ve afectada por las precipitaciones hasta luego y disfrutar del pregón pues ahí han escuchado la predicción meteorológica gracias Antonio Delgado todavía queda tiempo prácticamente nos separan nueve días del viernes de dolores y aún puede cambiar estos primeros modelos que nos ha hecho llegar el estudioso y físico de partículas Antonio Delgado también a estas alturas el año pasado se pronosticaba lluvia y finalmente tuvimos una semana santa plena por tanto quién sabe todavía lo que ocurrirá en esta semana santa lo cierto es que como bien dice Antonio no tendremos ese anticiclón que es el paraguas para evitar la lluvia que podría venir bueno y ahora sí te cuento como decíamos antes el protagonista de la semana santa queremos que seas tú y desde 101 hemos preparado un formulario que te va a aparecer justamente aquí para que puedas escanearlo con tu cámara a ver Jartible quiero que lo escanees con tu cámara del iPhone y en este código QR vas a poder rellenar un formulario para que decidas dónde quieres que estemos esta semana santa este es el formulario este es el formulario un formulario de Google sencillo rápido directo para que tú decidas dónde quieres que estemos una vez pase esta semana el próximo miércoles por la noche en directo me vas a traer nueve sobres como decía Esteban con la novena santa me encantaría yo me encantaría que todos los haters hicierais algo random como no sé dar el polígono de San Pablo por el puente dar yo creo que algo así mandarnos al bar mandarnos al bar claro también pueden enviar cartas anónimas pero lo importante es eso que este año vosotros decidís dónde queréis que estemos y la semana que viene te he visto a ti y creo que ves el oportuno para que me hagas entrega de esos nueve sobres con todas las opiniones y con los sitios definitivos de cara a esta semana santa de Sevilla bueno parece que íbamos a hablar de una tertulia de actualidad un debate de otras cuestiones cofrades pero no ha llegado el momento de que hablemos de música y sobre todo te pedimos respeto tolerancia y empatía con cada uno de los tertulianos que hacen lo mismo que tú opinar sobre la música procesional y ahora sí sin nada más que añadir comienza este debate inicialmente quiero mojarme y decir que 2023 fue una decepción porque nos esperábamos una serie de marchas que no llegaron 2024 2024 era la gran esperanza el gran consuelo y no sé si 2024 con el respeto a todos los compositores y a las bandas que hacen un grandísimo trabajo ha sido peor que el 2023 creo que hay un estancamiento creo que hay lagunas creo que actualmente hay muchos compositores que se han quedado sin idea también es posible porque compongan demasiado y creo que las bandas tienen que dejar de estrenar tanto para centrarse en grandes obras porque lo que va a pasar esta semana santa que estas nuevas van a ser sustituidas por las anteriores y las anteriores que seguramente sean mejores van a perder sitios únicos e incomparables por otras que son peores quiero sobre todo que las bandas no caigan en el consumismo quiero que en las juntas de gobierno en las juntas directivas de cada banda haya una mayor presión y un mayor conocimiento de cara a las obras que se interpretan y sobre todo tengamos el sentido de la medida y de la responsabilidad de cara a lo que le enviamos al mundo de cara a las marchas que ya se han estrenado y las respetemos y las respetemos porque creo que una marcha que no sea lo esperado puede desprestigiar a otra que si lo estaba y que desgraciadamente este año no va a sonar ahora si vuestra es la palabra también ha habido muy buenas composiciones el nivel de las bandas interpretativamente hablando es el mejor de la historia y vamos a conocer vuestra opinión Jartible bueno yo voy a empezar directamente yendo en contra tuya porque yo pienso que bueno que esa esa opinión de estamos es que estamos sobresaturando el mercado de marchas profesionales es que no sé los compositores no pueden estar cosas que yo en ocasiones he dicho pero luego vas pensando y vas dejando pasar el tiempo un poco y piensas bueno yo Bach creo que compuso más de mil obras si no recuerdo mal a lo largo de su historia o sea quien soy yo para decir que Cristóbal López Gándara está sobresaturando el mercado o David Hurtado o quien sea o Leo Vera o el que sea quien soy yo o sea es probable yo tengo un escenario quizás para lo que para mí puede me puede saber ha sobresaturado ha sobresaturado de muchísimas composiciones pues mi hijo que va a cumplir 14 años este verano pues lo mismo mi hijo que se pega todo el día en TikTok viendo banda y viendo marchas de Semana Santa y viendo música profesional consumiéndola para él si se lo pregunta para él seguramente no 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 sabresaturado el mercado entonces pensamos nosotros hace 10 o 15 o 20 años teníamos esa sensación no y ya y con los papeles en la mesa podemos demostrar que hace 15 años en comparación con las con las bandas de los compositores que hay ahora se se componía la misma cantidad de obra prácticamente entonces está saturado ¿por qué? porque nosotros los que estamos más más cercanos a la música y a estos y a estos y a estos ¿qué argumento que la música profesional esté sobresaturada? ¿cuál es el argumento? que a nivel personal estamos un poco cansados preguntemos a la persona que está un poquitito quizás más despegada de la música a ver si están sobresaturados o si no directamente vámonos a los compositores que llevan 30 años o 20 años componiendo por ejemplo Pedro Pacheco ¿cuántas obras componía Pedro Pacheco hace 15 años y cuántas compone hoy día? porque yo creo que la diferencia no debe de ser abismal yo creo que hay que darle bueno desde mi punto de vista otro enfoque primero hablar de música con mis limitaciones dice poco de mí pero me atrevo y me tiro a la piscina eso es lo primero que quiero decir sobre los comentarios que habéis hecho yo creo que la cantidad hace que tengamos que poner en valor eso porque yo creo que eso es que la música está viva la música profesional está viva si fuera al contrario tuviera muy pocas composiciones diríamos podríamos poner problemas porque porque se componga poco no quiere decir que lo que se componga sea bueno pero es que luego sale pero es que lo que se compone y se estrena y no funciona sale luego ojo curro escucha escucha un momentito te lo digo porque tengo 10.000 años más que tú una cosita nada más antes cuando era pequeño yo salía un disco de música de sobre todo bueno de plantilla completa banda de plantilla completa había muy pocos discos y muy pocos compositores cuando se componía tan poco lo que saliera de muchísima calidad la gente hacía cosas de mucha calidad y eso se llevaba a estudio con las nuevas formaciones musicales tanto en la agrupación música como en corneta finales de los 70 y sobre todo ya en los años 80 ya se grababa más grababan todas las composiciones todas las las bandas grababan también corneta y tambores grababan agrupaciones musicales había más cantidad eso no quiso decir que había peores composiciones y en cambio la ejecución de esas composiciones no eran las más idóneas si ahora te vas a discos de bandas señeras de ahora de los años discos de los años 80 te das cuenta que la ejecución hoy en día está vamos a años luz gracias a Dios ahora en cuanto a las composiciones curro porque se componga poco no quiere decir que lo que se componga totalmente antiguamente sí y sobre todo en música de plantilla completa ojo ahora la cantidad yo te digo yo he estado analizando durante esta semana he cogido todo lo que escuchan cuaresma también navidad que se han estrenado muchas marchas y hay mucha cantidad es cierto mucha cantidad pero yo te digo que yo por lo menos en mi casa he podido seleccionar de cada estilo 4, 5, 8 marchas que por lo menos tienen un nivel aceptable y que van a sonar y que pueden perdurar una cosita por supuesto yo creo que el debate vamos a quedarnos con eso curro vamos a quedarnos con esa calidad pero Esteban un segundo yo ya no hablo de la cantidad hablo de la calidad aquí fuera de micro todos hemos reconocido que el nivel musical en cuanto a las composiciones no a la interpretación ha bajado y ha decepcionado Javi eso lo hemos hablado tú y yo esperabais un tipo de marchas el debate es mucho más profundo y nos puede dar para tres programas ¿por qué? porque esto y voy a enlazarlo con la con la exposición que ha tenido Esteban esto viene de antiguo de antiguo porque el nivel cultural el nivel formativo de los músicos y la cantidad de músicos formados es exponencial es decir no podemos comparar los músicos de conservatorio de cuando tú eras un niño a los músicos de conservatorio que hay hoy hace 40 años hace 40 años la banda del maestro de Tejera cogía los mejorcitos músicos de cada pueblo y en la banda del maestro de Tejera había 30 40 músicos con estudios y en los pueblos aficionados y hoy en día cualquier banda de pueblo tiene 70 profesionales profesionales es decir profesores de música que se ganan su vida de eso ¿a dónde quiero ir? por supuesto que el nivel musical es exponencialmente mayor claro que lo es por supuesto es que es indiscutible porque además tenemos mucho más fácil acceder a esa formación a la formación a la musical o a una carrera universitaria o a un bachillerato ¿vale? es mucho más fácil y hay una gran cantidad de gente que hace ese tipo de nivel de estudios que antes no llegaba eso hace que tengamos muchos más compositores porque tenemos muchos más compositores porque tenemos muchos más directores de orquesta y tenemos muchos más músicos profesionales ¿y eso qué es lo que a qué nos lleva? pues nos lleva a tener una mayor cantidad de marchas profesionales compuestas por el simple hecho de que hay mucha más gente cualificada es que ante eso no podemos hacer nada filtro que es la propia banda que es lo que decide estrenar y que no sí pero vamos a ir eso no quiere decir que yo no piense que los músicos desde mi punto de vista los compositores se están un poco equivocando en la estrategia de lanzar tantas colecciones anuales es decir es que hay compositores que creo que este año hay alguno pero ahora claro dirle tú a una persona que está preparada y que tiene ganas de componer que no lo haga eso por un lado eso por un lado ahora ahí es donde ahora ahí es donde debería estar el papel de en primer lugar las hermandades ojo que son dueñas de su repertorio las hermandades son dueñas de su repertorio a mí me puede venir la banda que quiera que mi repertorio mando yo ¿por qué? porque quiero un repertorio para mi hermandad por lo menos yo lo he entendido así siempre podré llegar a un acuerdo con la banda pero bueno si yo si en la hermandad de la C por ejemplo voy a hablar de la C porque es mi hermandad no porque yo tenga nada que ver pero si en la hermandad de la C el Rosario de Cádiz estrenó Señor de Nervión en la hermandad gusta y este año le han compuesto otra ¿por qué voy a pedir yo que quiten Señor de Nervión voy a permitir yo que quiten Señor de Nervión para meter la nueva? pero es que eso pasa ahí va a pasar ahí es a lo que yo voy en la C no creo que pase no en otro tipo de hermandad pero ya me puede dar subipipando pero a lo que voy es las hermandades son las primeras que tienen que ser ese filtro y si tienen un repertorio y gusta oye hacerse fuerte con ese repertorio porque además la música la música no es que esté bajando el nivel como se ha hablado no es que haya decepcionado es que la música tarda en calarnos las marchas salvo las grandes genialidades que combinan la simpleza con la excelencia que hay muy pocos músicos que han tenido eso en la historia Pedro Morales y alguno que otro más ¿no? que combinaban esa excelencia y esa simpleza de la marcha de Esperanza Macarena las marchas tardan mucho yo por ejemplo y vuelvo a mi hermandad la marcha que David Hurtado hace para el cincuentenario de la hermandad de la C la C de Nervión yo tardo casi dos años en asimilarla te lo prometo que yo tardo dos años o sea Rodilla Triana está llegando ahora efectivamente ahora quizás el problema es que no hay tiempo para madurar ni siquiera lo bueno es decir yo no me plantaría esto como una cuestión de calidad yo creo que la calidad es excelente y es un nivel de calidad que probablemente sería ininterpretable para una banda de hace 15 años no me voy ni siquiera a 30 es decir el nivel compositivo a día de hoy es muy alto quizás lo que sí detecto yo es que a lo mejor se pierde ya la capacidad de sorpresa ¿no? yo este año lo que no he conseguido es que una marcha alguna lo ha hecho pero con carácter general ya no hay tantas piezas que te sorprendan yo como decía Esteban los que tenemos más años que un bosque recordamos lo que eran determinadas marchas en determinados momentos como fue el estreno de y tu estrella el estreno de silencio blanco el estreno de pasión muerte y resurrección el estreno de de María el estreno de Santa Marta es decir eran pelotazos porque es que no tenían además competencia y eso se quedaba para siempre porque además sorprendían era algo nuevo sobre lo que tenían pero sobre todo esas marchas tenían su tiempo claro porque porque la misma amargura pero es que ya no hay tiempo porque no había una rotación pero claro las bandas las bandas han caído en el consumismo es que tienes esa rotación parece que tienes que responder al mercado hay una necesidad todos los años tengo que estrenar cuatro marchas porque me están esperando cuatro estrenes pero es que los propios muchas veces las propias formaciones de los propios músicos tienen mucha culpa se crea una expectación de un nivel tan alto bueno yo me recuerdo yo pongo un ejemplo además que aquí como se puede hablar de manera libre yo abierto mi opinión la que se ha dado este año con que este año es el año del león la que se ha dado este año con el año del león y cuando yo escuché el gatito de Judá pues a mí me gusta yo dije yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿te puede gustar o no? yo digo que muchas veces que la operación de la que viene el año chino la operación de marketing muchas veces como estoy viendo los Reyes TV digo bueno pues ya voy aprovechando a ver si así me dan la carta de despido la que pasa se crea una se crea una expectativa tan alta que la gente espera algo muy grande y muchas veces el problema lo tenemos nosotros pero eso es más la borde común este año tenemos para este año tenemos una marcha Torres Simón nos ha compuesto para este año Pepito de los Palotes tenemos un pelotazo al final esto es como todo el mundo está diciendo vamos a ver que lo hay que acusar esto es como si yo te llevo todo el año diciéndote aquí yo te voy a dar y vamos a ver y va a disfrutar y te voy a dar y vas a ver y te voy a disfrutar y es un momento determinado que te digo y yo curro me lo quieres allá y dice no pero si te lo estoy dando y te desborona de todas maneras Juan yo quiero resumir un poquito lo que hablamos y desde mismo de este punto de vista como se ejecuta ahora mismo en cualquiera de los eso es indiscutible en composición en composición podríamos hablar bueno de hecho estamos hablando segundo no se le puede poner puertas armas en el sentido de que si alguien compone y alguien lo toca benditos a Dios desde mi punto de vista después se tocará más porque hay un juez que es inapelable que es el tiempo no efectivamente no el pueblo el pueblo el tiempo el tiempo el tiempo con el pueblo la ecuación en esta ecuación el tiempo la hemos sacado el tiempo no se ha sacado el tiempo no se ha sacado hoy en día hoy en día dentro de 5 años tu banda de las 3 novena estación la marcha novena estación Esteban se estrena el año pasado y ya está fuera del repertorio pero mira Curro pero ahí ahí tienen que incidir los compositores y pensar que ahora mismo las formaciones o sea las propias hermandades no van a gestionar no va a darle el mismo tratamiento a las marchas que se le daba antes o sea si tú sabes que una marcha sale hoy y va a funcionar de manera espectacular el primer o los dos primeros años y como no haya calado en ese tiempo va fuera del repertorio compón con vista con ese norte o sea no componga algo muy complicado pero no es tan fácil ¿qué te crees que una marcha alguien no puede pensar que lo suyo es bueno alguien tiene un sentimiento dentro lo saca lo pone en un papel y él cree que eso es bueno yo no creo que haya nadie que diga tengo que componer mejor porque si no se nos va se nos va dentro de dos años no Esteban no te estás equivocando no no lo has dicho tú no he dicho que componga de manera de manera que siga de manera que siga lo que no puedes mira te pongo un ejemplo hay marcha de torres no no eso eso sigue ahí tú has dicho antes hay que componer para que dentro de dos años o tres años sigan el repertorio de la marcha por supuesto porque si no es que no valió Esteban no valió no ve en la estación no la entendía nadie no la entendía nadie fuera del repertorio y se arrodilla a Triana no estoy de acuerdo contigo no hay ningún compositor que crea no hay ningún compositor que crea que lo que ha hecho desde mi modesto punto de vista es muy malo pero para que no siga Esteban que no o no es lo suficiente bueno no error pero y la autocrítica yo sé cuando un programa es mejor y cuando otro es peor un compositor no sabe cuando una marcha es mejor o peor pero el compositor está convencido de lo que hace y evidentemente y evidentemente no compone solo para que perdure no es cuestión de dinero es lo que lleva al dentro así ha subido el nivel musical seguro hay momentos donde se cambia mira en todos los estilos en todos los estilos desde hace 50 años en todos los estilos siempre ha habido gente que cambió el rumbo del tiempo que sí en marchas concretas en estilos concretos en compositores concretos el que está a lo mejor que va a cambiar lo que está pasando a quien conecta con la agrupación incluso en plantilla completa a lo mejor ahora mismo está en el conservatorio y tiene 10 años pero ese está mamando de lo que hay ahí está Sergio Larrinaga bueno vale bueno perfecto pero que eso puede ocurrir y otra cosa que os iba a decir es que los repertorios de las formaciones musicales de todas se han ampliado exponencialmente pero muchísimos ¿por qué? porque además de que se compone mucho estoy de acuerdo ahí en el caso de lo que estaba diciendo antes que algunas se tienen que quitar con mucha calidad y entran otras que no deberían de entrar en eso siempre os voy a dar razón pero por otras causas fundamentales porque los músicos que están sobre todo en agrupaciones con este tambor en todos han subido un nivel pero ya lo tenían plantilla completa muchas bandas ya lo tenían ahí como componen como saben leer como hay un nivel musical mucho mayor es mucho más fácil hay mucho más claro hay mucha más capacidad para poder montar marcha para poder tenerla en repertorio los repertorio antes de la banda con el tambor pero no hace tanto hace 25 o 30 años no eran más de 40 marchas ahora ahí tienen 90 marchas pero una pregunta putiño creo que el razonamiento que voy a hacer es muy lógico es decir si un compositor compone cada año 35 marchas 20 o 15 es lógico que con el paso del tiempo se quede sin ideas es lógico o no o no es lógico o no o no se está viendo pero en que que las marchas no están calando dime una marcha de 2023 una de 2023 Sagrada Familia no esa es de 2022 pero se presenta para 2023 no cuando se estrena para la Semana Santa bueno por ejemplo pero que son muchas menas yo de 2016 te puedo hablar de Reina de Reyes de la Fe de Historia de Judea de Prendido de Anteanás el Hijo de Dios 5 en un minuto de 2023 estoy convencido que ninguno de los cuatro decimos 5 marchas de Tomara Curro de Tomara también hombre dicho esto dicho esto las cosas tienen un límite yo sinceramente 35 marchas en un año o en un periodo anual de estreno me parece una barbaridad a mi me parece pero ojo si alguien tiene capacidad para hacerlo benditos a Dios pero me parece las cosas tienen también un límite pero Esteban que estamos distorsionando no pero Javi mira tú estás haciendo una comparativa y antes has dicho vamos a hablar de Bach y has comparado la música de Bach con la música de la Semana Santa hay una diferencia muy grande y es que esta música la música cofrada aunque la podamos escuchar todo el año tiene un tiempo concreto y un sentido concreto la música de Bach no es decir es muy difícil que la música de la Semana Santa de Sevilla o de la música cofrada en general se venda en Japón bueno pero por cierto para que para que para que no te voy a decir Japón pero es muy difícil si es cierto que hemos asistido a una ampliación del mercado brutal porque además nos hemos salido de lo local y lo que se compone en Sevilla es el Bilbao en el mes de octubre o en Filipina literal sí pero en Filipina que tiene una cultura cristiana muy marcada que tiene una vida de un luego anual cuántas procesiones no hay al cabo de mayo cuántos conciertos pero aquí por tanto es finito es que no podemos comparar la música clásica en general no puedo estar de acuerdo contigo cuál es la audiencia de una marcha profesional que se estrena para quién la música cuál es el destinatario ahí teníamos los datos de las visitas a los principales estrenos de este año y algunos de los digamos hits del año están por encima de las 40.000 visitas pero vamos a decirlo por ejemplo qué barbaridad estamos hablando 50.000 visitas se arrodilla a Triana que es una marcha que por lo que a mí me ha llegado no le gusta a muchísima gente es la más vista y es la más reproducida pero si eso no significa nada y oye y a lo mejor que no le gusta a mucha gente no quiere decir que le guste a muchísimas otras no es que no significa nada y que muchísima gente vea el vídeo para decir a ver cómo es no quiere decir nada cuando lo escuches tú lo has podido ver 50.000 y de 50.000 40.000 diga no me ha gustado pero la reproducción vale tiene el valor de cero solo una cosa te había preguntado de qué año era Sagrada Familia porque quería saber con qué marcha os quedabais de 2023 tú me has dicho si se estrena para la Semana Santa de 2023 no se estrena para la Semana Santa de 2022 ¿qué significa esto? que todavía tenemos en el imaginario colectivo el gran año del 2022 como el de 2023 por ejemplo bueno te lo vuelvo a rebatir ese año Rosario de Cádiz estrena si no recuerdo mal 5 marchas Sagrada Familia Eterno de Cádiz un Rosario la Gelación para que tú veas que te vuelvo a derribar el argumento no vale y ahora no pero perdón depende yo no me quejo de la cantidad porque 3 caídas en 2019 venga vamos a echar el pulso estrena Yo Soy la Verdad La Misericordia del Padre Quinta Estación y otra cuarta ¿cuál es? Un solo Dios que ha sido la cabecera del programa 4 o 5 4 o 5 cañones claro si yo no estoy en contra de que se estrene mucho yo estoy diciendo que lo que se estrene sea bueno porque ya veremos donde quedan los estrenos de este año de 3 caídas pero ocurrió cuando se estrenó La Pasión ¿quién dijo La Pasión se estrena hoy y a la semana siguiente ¿quién dijo que La Pasión era buena? La Pasión se echaba en demonios por la boca perfecto pues ya nos dirá el tiempo si la gente y de alguna manera que es el rumbo de las conectores mira Esteban aquí es donde yo voy y ahora lo vamos a ahora lo vamos a vincular perfectamente aquí es donde yo iba que hace 10 o 15 años se asumían las marchas en un tiempo y ahora los tiempos por el por el excesivo consumismo que hay se aporta no tenemos esa capacidad porque es que una marcha mira a mí yo tenía el ejemplo una marcha que a mí me encantó que además será que me pilló el confinamiento y la escuché dos millones de veces que es así sea ya no está en el repertorio hace años que no está en el repertorio es decir lo nuevo que ha entrado luego ha fagocitado a lo nuevo que no había calado todavía siendo magnífico eso sí es un problema es decir que no seamos capaces de consolidar una identidad a través de unas determinadas composiciones que merece la pena porque necesitamos continuamente renovar para generar expectación eso sí puede ser un problema porque al final la Semana Santa se nutre de los sentidos y los sentidos tienen que identificar aquello de lo que está disfrutando y la música es esencial conocerla y disfrutarla un dato que creo que nos va a dejar a todos fuera de juego disco Esperanza de la banda de las tres caídas de Triana Aguas de Triana fuera del repertorio Cinco Llagas de Cristo fuera del repertorio Arrepentimiento fuera del repertorio De Reo a Rey fuera del repertorio El Alba fuera del repertorio Reencuentro fuera del repertorio De Buena Palabra fuera del repertorio Guadalquivir fuera del repertorio Cautivo de un barrio fuera del repertorio El Sueño de los Despiertos fuera del repertorio Al Señor del Compás fuera del repertorio Y solo se han quedado Viacrucis de la Salud El Alma de Triana Mi Madrugá que no sé si seguirá y Abrazado a Triana Es decir de un total de 15 4 Año 2013 Ahora qué ¿Qué se dice ahora? Bueno pues yo creo que va va en la línea de lo que de por lo menos del pensamiento o la idea que yo tengo sobre esto que es que las marchas el consumismo hace que se consuma más que se componga quizás algo más y que las marchas y eso nos va a conllevar a que las marchas vayan saliendo el repertorio que sean mucho más el repertorio sea mucho más rotativo que antes Yo introduzco otra visión y si es esto lo que ahora mismo el público quiere porque mi hijo que tiene 22 años y hace 5 años todo esto se lo traía al pairo ahora resulta que es un gran consumidor de vídeos en Youtube de estrenos Hay un público hay una bolsa de público ya muy importante que además eso tiene un impacto económico lógicamente tiene un impacto en la popularidad de las bandas que además lo rentabilizan luego con contratos con conciertos de los propios compositores y de manera colateral a las propias no será esto a lo que nos tenemos que acostumbrar y luego lo que ocurra en Semana Santa probablemente sea distinto porque a lo mejor lo que empieza a pasar es lo que pasa en la amargura tengo 16 marchas esto es lo que usted me va a tocar y en ese punto concreto o como decía la junta de gobierno de San Roque este año cuando contrató a Nazareno de Huelva si viene Nazareno de Huelva a tocar lo que nosotros le digamos que toque es que aquí hay dos cuestiones diferentes una cosa es el mercado y aquí estamos hablando de un montón de marchas que a lo mejor se van a escuchar tres veces esta Semana Santa pero la van a escuchar 50.000 personas antes de Semana Santa a mí me llegan muchos comentarios muchas opiniones reitero en mi realidad a lo mejor yo estoy confundido de que muchas de las nuevas marchas son un vómito de notas valga la expresión por favor que no es la que yo estoy diciendo sino lo que me han trasladado porque no tiene una clara estructura no tiene ninguna melodía es una marcha que no tiene un devenir claro no pensáis yo no digo que esté de acuerdo con esto pero no pensáis que a lo mejor el fallo de estas nuevas marchas porque creo que también hay parte de la sociedad que está muy disgustada con este año en estreno solo hay que ver Twitter tus tweets o los de otros compañeros no creéis que a lo mejor el problema que hay es que las nuevas marchas ya no tienen esas estructuras clásicas esas estructuras reconocibles como lo tenían otras composiciones y eso hace que la gente no se las sepa de memoria que no las sirve que no las haga propias no pensáis que a lo mejor estamos creando nuevas marchas que no tienen estructuras pero Curro es que es que eso va por ahí desde hace mucho tiempo es decir es que hace muchos años muchos años seis mínimos siete que la la música incluso diez que la música procesional sobre todo en cornetas y tambores y agrupación musical cambió el estilo de la marcha como clásicamente se ha escuchado para esa como ellos llaman muchas veces bandas sonoras realmente que se está perdiendo la emotividad también yo tuve una relación una conversación con un yo de todas maneras Curro perdón un momento Juan te veo demasiado negativo y yo creo que esto es algo que se recicla solo eso es un giro que ha dado la música profesional que hay que asimilar pero que te veo demasiado negativo y yo creo que esto es algo que se recicla solo el tiempo pone en su lugar a cada uno y las hermandades los repertorios de cada cortejo profesional es la que dictamina lo que se toca y lo que no se toca siempre en una apoyación con las bandas lo que hay una cosa muy clara yo creo que la cantidad Juan la cantidad es que esa cantidad hace que otras grandes marchas no estén en el repertorio por ejemplo Tres Caídas tienen muchos clásicos que por se arrodilla a Triana y lo digo no me gusta la marcha pues no están dentro porque priorizan pero luego ocurre amor de madre y quién eres tú para decir si me gusta o no me gusta tú eres uno pero es que lo que he dicho antes Juan a lo mejor esa marcha de tres caídas a otro le gusta y no podemos y tiene razón a la primera que no le gusta es a la banda por ejemplo eso me parece decirlo de forma tan categórica me parece un poco subido de tono por lo menos de mi punto de vista no ocurre yo creo que esto se recicla todo solo en cualquiera de las formaciones que hay y eso es una realidad año tras año y te digo que ocurre con compositores si nosotros tuviéramos que ponerle puertas armadas y las hermanas dijeran no se estrena porque en esto es historia si todo el mundo le pone corta pisa a determinados compositores a lo menos quedamos con algunos en el tintero que es bueno y que no puede evolucionar no es vamos a ver vamos a ver y hablando claro ya con algunos compositores antes ha sacado el tema Javier Manuel Alejandro González Cruz de los mejores este año no estrena nada puedo decirte era director de una formación musical cuando tenía 14 años después estuvo en otra en Nervión con la hermandad de la C después llega a Tres Caídas todo lo que compone Manuel Jesús o sea todo lo que compone el Kini todo lo que compone Manuel Alejandro González Cruz todo bueno y desde el principio y desde el principio no todos los compositores todos tienen una evolución todas las bandas tienen una evolución todas las hermandades tienen un estilo marcado que pasa que hay hermandades que ya están cerradas embordadas en composición en tallistas en todo en imágenes y otras hermandades van buscando su sitio lo mismo ocurre con las bandas lo mismo ocurre nada nuevo en la semana y en la formación musical en composiciones tampoco nada nuevo me viene genial que hables de Kini que me parece de los mejores compositores después tu ejemplo vale pues él aquí dijo hace seis meses que se había equivocado con el rumbo de sus marchas novena estación no está en el repertorio y que a partir de ahora iba a cambiar el rumbo de esas nuevas composiciones tanto es así que este año tenía tres marchas pendientes una de esas bandas era tres caídas otras dos no la puedo mencionar y ha decidido parar ha decidido no terminarlas para descansar pues que los compositores también necesitan tener nuevas ideas parar descansar oxigenarse y él ha parado lo que me estás diciendo con eso es que el momento de él ahora mismo es estar en stand-by y retroalimentarse efectivamente el sentimiento y cuando tenga ilusión efectivamente la música es algo tan tan fuerte tan que llega al alma cualquier música lo que para nosotros es una música profesional no tiene sentido yo he escuchado gente que no ha escuchado nunca música de Semana Santa y son músicos pero músicos profesionales y han escuchado solo dame la mano y se le han saltado las lágrimas escúchame que se le han saltado las lágrimas músicos profesionales que es la primera vez que escuchamos música profesional la música la música está viviendo un momento es universal tenemos un momento en el que por ejemplo Daniel Barrán creo que ha estrenado el mayor dolor una marcha magnífica increíble mirarlo en la cruz David Hurtado la que estrena en Cristo de Burgos igual una obra bueno David Hurtado es que tiene algunas cosas mirarlo en la cruz es que esto es un auténtico insulto lo de David Hurtado es auténticamente increíble los estrenos que hace este compositor es auténticamente increíble llega la esperanza pero que después te vienen compositores que se dedican a componer y a dirigir orquesta sinfónica y se dedican a componer música contemporánea como Oscar Navarro que te hace un Osana y el Cersei y ahora te estrena y el otro día hace unos días estrenó una con la Oliva de Saltera o sea tú sabes lo orgulloso que tenemos que está nosotros que compositores de esa altura como por ejemplo Oscar Navarro venga aquí a componer y a disfrutar y Oscar Navarro es la banda sonora de Spiderman 2 y escúchame y me da mucha alegría recordar nuevos compositores antiguos que de nuevo empiezan a escribir escuché la marcha Paz de Ángel Alcaide Barroso me encantó me encantó la marcha y es una marcha y un compositor que yo no sé el tiempo que estaba sin componer pues me encantó la marcha una marcha de plantilla completa por cierto estoy viendo aquí algunos datos hablando de banda de música cuéntame estadística análisis romeras no yo en el las bandas de las marchas compuestas para plantilla completa para banda de música plantilla completa solo solo dedicadas a hermandades de Sevilla este año alrededor de unas 50 no estoy hablando de bandas que toquen en Sevilla o sea estoy hablando de que cualquier compositor escribe para para Sevilla capital estoy hablando y he dicho algunas de ellas a mí Paz de Ángel Alcaide me ha encantado llega la esperanza de Gándara Dolores del Cerro con el lado una marcha alegre que se estrenó en la presentación del cartel cíngulo y esparto allí en el Cerro una marcha de López Rueda que me encantó pero estás dando a Ana o estás diciendo la que te gusta la verdad la vas a nombrar a todas no 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 te digo además que hay un altísimo nivel de coincidencia han sido las bandas que salen en Sevilla tú has cogido el dato de una manera yo de otra estrenan 74 marchas las bandas que salen en Sevilla y sin embargo cuando hemos tenido una apuesta en común nos han salido los mismos nombres bueno Cuti un top 3 en palio pues mira mirarlo en la Cruz de Hurtado por supuesto llega la esperanza me parece un marchón de López Gándara tremendo y paz de Ángel Alcaide que me parece dentro de las sencillas del esquema que ha hecho un trabajo tremendo para el tiempo además que llevaba sin componer esas tres me encantan y meterías dos más el mayor de los de Daniel Albarrán y meterías la esperanza de Espinosa de Los Monteros yo meto Estrella de Pepe Peña Rubio y meto también La Gitana que hemos visto antes como los músicos aplaudían a Jartible cuando me rebatía también la meto de Carlos Llano que la toca La Cruz Roja te toca alguna más meterías alguna más no no metería alguna otra yo creo que coincido no meto otras pero si es verdad que mirarlo La Cruz yo creo que este año particularmente o será por la sorpresa y también conocer un poco la evolución de este compositor me sorprende muchísimo para bien la del mayor dolor y sabéis que un momento un momento ya que habéis dado un dato muy bien Daniel Albarrán tiene 30 años ha hecho 27 marchas oye allí estaba tocando ayer no antes allí estaba tocando por cierto en lo de Revista Nazareno que nos invitaron ah que bueno estaba Dani tocando allí bueno te cuento 31 años creo que tiene tiene 27 marchas si tú hablas con Daniel Albarrán que te dice que todas las marchas que has hecho son buenas no todo lo que has hecho no para llegar a mayor dolor para llegar a mayor dolor que sí ha tenido que tener un recorrido cierro solamente estoy muy contento por mi amigo David Hurtado porque después de una larga travesía pues ha dado un grito un grito en la pared en versión música un grito en las partituras y es una obra sublime venga yo coincido con todos en que la mejor marcha de este año va a ser con diferencia la de David mirarlo en la Cruz y meto aquí en la terna de todos tu dolor de Bernal que bueno y la Virgen de Nervión de Martín Reyes estamos barriendo para casa bueno ahora cornetas y tambores Juan hombre cornetas y tambores la que más me ha gustado es la de Quinto Misterio que es la marcha del Rosario de Cádiz para para el misterio de la exaltación de Daniel Barranco Imperium de Paco Moraza y cierro con Gracias Señor de las tres caídas de Fran Ortiz te toca Javi bueno yo me quedo con con Promesa de Triana del Corderito que creo que creo que ha vuelto por la puerta grande después de muchísimos años sin bueno no sin componer porque sigue componiendo pero recubierto desde sus mejores años la cigarrera que prácticamente todo lo que componía era una auténtica barbaridad creo que creo que con Promesa de Triana ha vuelto a reventar el muro a reventar el techo y creo que bajo mi punto de vista es el gran estreno del año luego también me quedo con Entregados a Ti de Rosario de Cádiz creo que es una obra riquísima y que aporta muchísimo más de lo bonito para el oído como puede ser el resto una marcha que aporta por ejemplo el resto aporta cosas distintas vamos a entender no es más de lo mismo porque es ese estilo propio de Manuel Jesús Guerrero Marín una marcha posiblemente la que más haya gustado de las tres pero por ejemplo Entregados a Ti aporta más yo escucho el rezo y yo de la primera media marcha yo estoy escuchando la presentación del pueblo a dos hermanas no a Rosario y ya por tanto solamente por eso ya no me gusta aparte que una marcha resurtona al oído que para mí a mí me dice poco sin embargo en detrimento de esto entregados a Ti a nivel compositivo y musical yo creo que aporta muchísimo y por último me quedo con Angus Day de Cristóbal López Gándara que por cierto todo el mundo criticando que hay que ver como anuncia que va a componer muchísimas marchas me alegro me alegro muchísimo que una persona que llega a una banda para trabajar traiga un programa musical pensado y trabajado para trabajar y desarrollar en los próximos años y no venga este año compongo por aquí este año compongo por allí que empieza a componer con argumentos y criterios me encanta bueno me toca a mí vamos a tener en el top tú también hombre claro claro vamos a ver Al cielo es un programa que no es famoso el árbitro juega al fútbol efectivamente hombre claro hombre claro yo soy curro yo no soy otra persona soy curro pero mira por lo menos nos ha reservado la última palabra nos va a dejar efectivamente venga que nos vamos compañeros además tenemos que decir el top también de agrupaciones simplemente mencionar a las marchas yo me quedo con entregados a ti de Rosario de Cádiz y de Sergio Pastor me quedo con Promesas de Triana de nuestro querido amigo David Álvarez García y Anus Dei de Cristóbal López Gándalas y Cigarreras para que luego digan y como comodín bonus track triunfo de la fe de Paco Moraza para el buen fin te toca este pues quinto misterio gracias señor Promesas de Triana las dos de tres caídas y me encantan Imperium de Paco Moraza y ojo por Sevilla la de López sí ojo termina pues mira yo me ha encantado Cristo de la Púrpura que me parece un marchón de Pacheco más allá del río de Escalante que me parece que suena la Triana de toda la vida y para mí mi top una marcha que me parece sublime y que no es nada comercial pero que la toca el Sol que es Ecos de Pasión de Torres Simón que es una marcha valiente donde las haya y se me va a quedar la pena de que no suene más en la calle este año en la noche de Triana de presentación por cierto hablando de Sol por Sevilla por Sevilla me encanta qué manera yo iba a decir que ojo al Sol que armónicamente está fuerte el Sol muy bien y luego tres caídas se transforma en la cuaresma y se convierte ya lo es durante el año pero tres caídas en la cuaresma además ¿dónde está mi cámara? ¿dónde está mi cámara? ahí venga ¿dónde está mi cámara? espérate la estoy esperando que quiero mandar un mensaje Popi ¿dónde está mi cámara? no está buscando ahora ahora Popi 2-10 2-10 ya estamos en cuaresma 9-10 vámonos vale agrupación musical top 3 de agrupación musical venga empiezo yo para que lo vayáis pensando contigo de Virgen de los Reyes que nos va a dar una gran sorpresa la semana que viene la victoria del padre ambas de febrero esta segunda de la encarnación y crucificalo también de la encarnación de López Cándara para mí la encarnación la mejor agrupación que ha estrenado en este 2024 incluso en años anteriores con el Redentor de Nazaret Alma etcétera etcétera en fin por cierto os dejo por aquí hablando de la encarnación el cartel Javi ayúdame porfa el cartel de su semana santa a ver por aquí por aquí con el misterio de Pino Montano aquí lo tenemos el cartel de la encarnación perfecto seguiremos cruzando la encarnación Pino Montano ojalá ojalá la banda del señor desde hace más de 25 años venga Juan López Vela agrupaciones musicales me voy con el pan de los pobres de Álvaro Carrasco para Aral la victoria del padre de Cebrero para la redención y cierro el trío con la cruz de la pasión de Pedro Pacheco para la agrupación de los italianos muy bien banda que está trabajando últimamente muy bien veo a Javi con el móvil cutiño pues mira crucifícalo yo creo que no puede faltar de Gándara con la encarnación es un auténtico pelotazo me gusta mucho el león de Judá de José María Sánchez Martín o como diría miau y tengo debilidad por las marchas de Ignacio Artia para Aral y para mí Sones de un sueño es el pepinazo de agrupación de este año bueno a mí en líneas generales en líneas generales lo de Aral me ha gustado prácticamente todo lo de este año pero reseño resalto Sueño de una madrugada de La sentencia de Hered de Rafael Villén compositor clasiquísimo y que me fascina típica obra que yo siempre digo si esto lo montara Virgen de los Reyes sería una auténtica locura pero lo monta otra banda un auténtico espectáculo y para mí este año las mejores composiciones residen en la encarnación con Crucificarlo y con la victoria del padre que yo creo que para mí este año en la encarnación han sabido llevarse los mejores estrenos de este 2024 a mí las dos de encarnación me encantan las dos la victoria del padre Crucificarlo Sones de un sueño me parece una marcha de Santa María y Madrena de Aral que tiene pozo yo creo que va a tener recorrido la cruz de pasión de Pacheco me encantó me encantó tiene una melodía también espectacular y la de la pasión de Linares la de Conalma de Caminante la de Herrera Raya la escuché me encantó y la tengo que escuchar más veces pues sí bueno amigos muchísimas gracias por este debate nos vemos la semana que viene y pido tambores por favor Juan por favor no te quedes atrás señoras y señores el ganador del último MVP con el que se lleva todo el lote y todas las existencias de mi alacena Cofrave es voy a sacarlo también por favor yo se lo iba a quedar no no era para dárselo Juan López el salón sí bravo 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 no lo vaya a vender esto va a darse de cabeza Juan por aquí cogero esto no te lo tiro por aquí a usted la vida de Luis Maní es que quiere ir al bautizo no no estamos repartidos en el bautizo y ahora hay señores nos vamos por aquí por allí no hay noticias todavía de que haya nacido Gonzalo ¿no? Gonzalo Gonzalo es Miguel ah Miguel pero vemos bueno por cierto que nos vemos nos vemos este domingo 17 de marzo a partir de las 11 de la mañana ¿quién es Gonzalo? yo no sé pero este programa se lo voy a grabar dentro de 20-15 años Gonzalo nos vamos nos despedimos recordándote que esta semana santa tienes que descargarte la aplicación Quiz Cofrade que pondrá a prueba tu cultura cofradiera con más de 950 preguntas y también tenemos que saludar a Iván Peluqueros famosos en el mundo entero y lo mejor para tu pelo ahora sí nos vamos te emplazamos este domingo a partir de las 11 de la mañana para ofrecer en directo el pregón de Juan Miguel Vega que anunciará la semana santa de Sevilla y el próximo miércoles te regalaremos el último programa antes de semana santa que tendrá muchísimas sorpresas señoras y señores el próximo viernes será de Dolores y el próximo domingo de Ramos tengan la amabilidad de ser felices buenas noches y el próximo domingo y el próximo domingo